El circo llegó y sobre un nido de termitas se instaló. Nadie cuenta se dio y la función comenzó. Pícaros en sus andanzas, los payasos con sus adivinanzas. Blanca por dentro, verde por fuera. Si quieres saber, espera. Caballito blanco, llévame de aquí. Enetene tú, capenanenú, el hombre bada hizo capú. De pronto se escuchó, ¿qué será ese ruido que pasa por ahí? Las termitas habían hecho su trabajo y todo el circo se vino abajo. Esto lo vamos a solucionar con una canción de nunca acabar. Un elefante se balanceaba, dos elefantes se balanceaban, tres elefantes, hasta que la carpa se levantó. Había una vez un circo. ¡Gracias!